Mira, estamos acá cerca del puerto de Hamburgo y me encuentro con este edificio que dice Columbus House Y bueno, a ver, una pregunta ¿Sabe cómo se llamaba Cristóbal Colón? Porque nosotros todos decimos Cristóbal Colón pero su nombre verdadero porque Cristóbal Colón fue italiano Entonces nosotros en Sudamérica le decimos Cristóbal Colón pero no, él se llamaba Christopher Columbus Imagínate, yo me enteré acá en Hamburgo y entonces todos decimos Cristóbal Colón pero no En Italia él se llama Christopher Columbus Entonces acá hay un edificio, mira enorme que lo han hecho en honor a su nombre y bueno, algo más que espero que estés aprendiendo estamos aprendiendo juntos y ya sabes, Cristóbal Colón es Christopher Columbus y acá está Columbus House que quiere decir la casa de Colón Acá, mire esa belleza, mire esas nubes hermosas Bueno, espero que te suscribas espero que pongas manito para arriba y me sigas ¡Au fíjense!